¿Cuántas patitas tiene el pollito? ¡Dos! ¡Dos! ¡Somos dos! ¡Comen dos! ¡Déjame! ¡Aquí dos! ¡Así es! ¡Ah! ¡Así es! ¿El qué? El número dos, es el mismo. ¡Es la receta dos! Ok, te escucha. Ahora necesito que estemos calladitos para que escuchen. Tienes que estar sentaditos para que los amiguitos te atrapen. ¡No! Un día, Pollito Pito fue al bosque y ¡pum! Le cayó una ciruela en la cabeza. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Dijo asustado. El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Siéntate, chulo. Y vamos de prisa a darle la noticia. Y allá fue, camina que te camina, hasta que se encontró con la gallina fina. ¡Buen día! ¡Cocorocó! ¡Pollito Pito! ¿Dónde va tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Y voy de prisa a darle la noticia. ¡Ah, cocorocó! Pues yo también quiero ir a decírselo al rey. Y allá fueron los dos. Gallina fina y Pollito Pito. Camina que te camina. ¡Ajá! Hasta que se encontraron con el gallo marayo. ¡Mira el gallo! ¿Cómo es el gallo? ¡Uuuu! ¿Todos meses? ¡Uuu! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! Say what? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.